¡Viva Jesús en nuestros corazones! El Secretariado de Solidaridad y Desarrollo es el organismo lazayista que más colabora a favor de las misiones. El hermano Paco Chiva, que es su coordinador, nos comunica este escrito del hermano Superior General sobre nuestro compromiso de oración y de apoyo para todos los migrantes y refugiados del mundo. Veamos y escuchemos este mensaje que nos manda el hermano Robert Superior General. Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado No se trata, no se trata solo de migrantes, dice el Papa Francisco, se trata de nuestra humanidad, no se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie, se trata de personas en su totalidad, de todas las personas. En América los lazayistas tenemos en particular cinco centros dedicados a migrantes y a refugiados. En Europa son cuatro centros, uno en Próximo Oriente, uno en África y dos en Asia. Orar y estar pendiente de los migrantes y refugiados no es fenómeno nuevo en la Iglesia. Desde 1914, el Papa Benedicto XVI hacía un llamamiento a favor de todos ellos. En múltiples partes del mundo, la comunidad lazayista, hemos encontrado soluciones innovadoras para promover los derechos de los migrantes y refugiados. La iniciativa de ir más allá de las fronteras nos ha llevado a contextos frágiles y aislados en los cinco continentes. Estamos respondiendo a las necesidades de múltiples personas que se encuentran en las fronteras. Estamos convencidos con el Papa que los migrantes y refugiados son hermanos y hermanas nuestras que han de ser acogidos, respetados y amados. Apoyamos y estamos de acuerdo, dice el hermano Robert, superior general, con todos aquellos que apoyan a las personas que huyen de su patria en busca de seguridad para vivir una vida digna para ellos y sus hijos. Apoyamos y estamos unidos con los lazayistas que colaboran con las organizaciones que apoyan a los migrantes y refugiados y abogan públicamente por sus derechos. Estamos con ustedes, lazayistas, que construyen puentes y buscan solución a través del diálogo y la compasión para con nuestra familia humana. Estamos con toda la iglesia y queremos colaborar ofreciendo formación y educación a los niños y jóvenes excluidos. Invitamos, 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 dice el hermano superior general, a todos los distritos, a todas las comunidades para que inicien, fortalezcan compromisos claros para con los migrantes y refugiados. Nos corresponde orar, acoger, escuchar, colaborar con las organizaciones civiles y eclesiales, apoyar en particular a los lazayistas que están sirviendo directamente a los migrantes y refugiados a través de su ministerio y sus compromisos personales. Se trata, se trata, se trata de las indicaciones y sugerencias que el hermano Robert Schiller, superior general y su consejo nos indican en un comunicado especial recién enviado. Que este mes de octubre sea en particular nuestro mes de oración y de apoyo económico a las misiones de la iglesia, especialmente a las misiones lazayistas. Que el Señor bendiga a todos los misioneros del mundo, a los misioneros especialmente a los lazayistas, hermanos y seglares que prestan servicio en esos territorios. Y que el Señor nos bendiga a todos nosotros y les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día.